Un secreto le cambiará la vida. Me contó un episodio raro, bastante inusual para la edad. A mí me parece que sería bueno que consultaras con un psicólogo para chicos, ¿no? Y hará todo por proteger a su hija. Si es un secreto malo, algo que te lastima o te hace mal, es hay que contarlo. Una madre que debe luchar por la verdad. Pero yo estoy segura, y el psicólogo también está segura. ¿Vos sabés qué es muy jodida? Te pueden investigar a fondo, te pueden hacer mierda, te pueden sacar a la cama. ¿Qué es una amenaza? No, no. Mírame, es una amenaza. Santos y pecadores presenta Entremuros. Miércoles a las 11. Canal 9. StanásFl Taíl. Mírame, es una amenaza. ¡Mírame, es una amenaza! Gracias.